El tema del fentanilo ya se está viniendo cada vez más cañón, porque Matthew Miller es una persona que es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, le está pidiendo, aquí lo vemos ahí cuando salió en Los Increíbles 2, le pidió, qué buena referencia, es neta, se parecía malo de Los Increíbles 2, ahí está. Pidió mayor acción por parte de México para perseguir al narcotráfico y desmantelar todo el tema del fentanilo, a lo que México dijo, dice que el fentanilo es la principal causa de muertes de jóvenes en Estados Unidos y que la cooperación entre México y Estados Unidos ha aumentado en tema de drogas sintéticas. Hay que ponerle un pin a esto porque el 5 de octubre, es decir, el jueves, se van a juntar a un diálogo de alto nivel de seguridad con este respecto del fentanilo. El 5 de octubre, no se olvide, el jueves, si el viernes el licenciado anda de malas, o le falla a la matraca, o de repente le dan mucha tos, es que siempre que ven los ricos se nos regañan, se enferman. Sí, 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 se les, se les, se les, le da el váguido. ¿Dos veces ha venido este Kerry? Y, y, y dos veces se ha, eh, ahí le dan unas patatús. No, 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 no. No digas eso, no digas. O sea, no, 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 nomás digo que ha coincidido. Se le traban las velocidades. Se le traban la caja. En este caso yo no voy a practicar directamente con AMLO, van a hablar con Rosa Isela, que es la encargada de la parte de seguridad. Esa va a ser como... Ay, pero tantito, güey. Si Rosa Isela es la que dijo ahí de, este, ¿me aplaudieron en la...? No, no, eso no fue, eso fue en Ale. Ah, Rosa Isela. Ale. ¿Y Rosa Isela si habla inglés? Lo sabremos el jueves, compañero. Sí, cuando me diga, vos que son muy fans de México, ¿no? Espérate, mira. No, ese eres tú, ese eres tú. No, 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 ese eres tú. También, también, mira, así. Sí, sí, eres tú. Sí, sin problema, sí. Ah, pero sí es Miller del fentanilo. ¿Van a hablar con Rosa Isela? Ay, Dios mío. ¿Y a Puente Serrada? Ay, me estaría padre ver eso, ¿no? Pues siempre es así, ¿no?